Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video Bueno, espero que os guste Ah, Antonio, estás aquí, tu amiga Liria ha venido Aquí estás, tu amiga Liria ha venido hace un rato Estás buscando a su Marilyn Ah, y nuestro vecino, el profesor, él te andaba buscando Te andaba buscando, se ve que prefiere pedirte un favor Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvides nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa Tu ficha de entrenador En este cuaderno podrás guardar tus progresos Bueno, bien, voy a saludar a Jorge, a Iván Voy a saludar a Celia Nadie en mi organización A Rafa Toca la pantalla, pero sale en contacto Yo creo que no sé que Pokémon me parece que hay aquí, pero... Bueno, también está en la zona Bueno amigos Espero que El, Antonio, se estaba esperando Conocías mi laboratorio Hoy en día es de lo más normal Llevar Pokémon consigo dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes de que me Le invitaron a Pokémon La gente iba a todos lados Aparte con los Pokémon a su lado Eso es Como tu amiga Miria Aunque llevarlos dentro De las Pokéballs es mucho más Plástico creo que dejar Que la miren contigo También puedes Aportarte Aportarles algo positivo Probablemente influya En su desarrollo y su evolución Tengo una idea Voy a darte un Pokémon Quiero que los lleve junto a ti Y observe si muestra algún Sentimiento o vínculo Especial con las personas El Pokémon está ahí encima Él Oh vaya Tengo un email Me baja un poco el volumen Oh vaya Tengo un email Ajá Vale Escucha Conozco a alguien Llamado el señor El Pokémon El Pokémon Siempre está Investigando cosas extrañas Y se emociona muchísimo Cada vez que descubro Que descubre algo Me acaba de escribir Un email Diciendo que esta vez Ha hecho Ha hecho un hallazgo Bastante importante Quizás se trate De otro huevo Pokémon En cualquier caso No puedo Moverme de aquí Porque estoy Dijiendo Una investigación Y tengo Una montaña De trabajo Ah ya sé Podrías ir tú En mi lugar Vamos Hazme ese favor Eres como un Pokémon De los que hay Ahí encima Antonio ha recibido Un Chigorita Del Profesor ¿Quieres ponerle Un mote a Chigorita? No Ah Creo que Si llevas El Pokémon A tu lado No Tardarán Mucho En En llevar O Es bien ¿Qué te parece? Ir hasta la casa Del Señor Pokémon En caso de que Tu Pokémon Se haya dañado Puedes curarlo Con esta Máquina De ahí Es un dispositivo Que controla fácilmente Con mi PC El Señor Pokémon Va A todas Partes Buscando Rarezas Vive Yendo Hacia el Norte Pasándome Cidad Cereza Me hace Un gran favor Yendo hasta allí Antonio Bueno Yo creo que Esto es una de las mejores Series que voy a empezar En mi canal Este tío Me parece que Alguien me da poción O lo que sea Que El tío Este me parece Este juego está muy bien Aunque es uno de los mejores De la saga Esto Voy a intentar mejorar Un poco el sonido Y La calidad Ya la intentaré mejorando Más adelante Porque estará mi perra Mejora un poco el sonido Y ya los demás Pues ya más o menos Con triple Con todas las hostias Venga Este diría Por favor Para poder tener Un poco más de calidad Liria Antonio Se ha dado Un Te han dado Un chico Ah bien Si llevas Si lo llevas Junto a ti Te irá Tomando cada vez Más cariño Y nunca está De más Que te Gires A hablarme De vez en cuando Ya sé Deberías ir a Enseñárselo A tu madre Venga Aquí me parece Que tal Suscriptor ¿Qué estás mirando? Oh el tío cabrón Me ha dado un empuje De estos En plan de Joder No mando Todavía Las Dicturas Deportivas Mami Que tienes Cara Como de Que te han Violado Ah Antonio Que Pokémon Más Mono Que le ha dado El profesor L Y que te ha pedido Oh eso no va a ser Nada fácil Pero si el profesor Confía en Ti Deberías Aceptar Su misión Antón Ha recibido El Poker Gears Poker Gears Para Hacerlo Más Corte Cualquier Entenador Este Tiene Uno Puedo Usar El Poker Gears Para Llamar Por Ternos ¿Sabes Cómo Usar? Si Solo Hay Que Encender El Poker Gears Y tocar El Automáticamente Así que Solo Tienes Que Seleccionar El Nombre De La Persona A Quien Quieres Llamar Es Muy Fácil Vamos Que Un Chaval De Diez Años Tiene Que Por Ahí Conseguir Número De La Gente Se Lo Dan Así Porque Sí Ah Eh Persona Como Que Se Me Darte El Número De Telefono Antonio Registrado Un Número De N En El Publicea Ya Saben Llámame Si Necesitas Algo No No Felip Pegaste Aquí Apolo Cereza Yo Creo Que Me Estoy Liando No Tienes Donde Guardar Así No Puedo 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 Tengo Puedo 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 Aquí No Tengo Nada Nada No Tienes Tan Fácil Como Ir Recto Ahora Este El Dijo Este Me Explica Cómo Va Todo Lado Y Esta Empezamos Hace Poco Verdad Esta Seguro Es El Típico Tienes Como Va Todo No Te Preocupe Yo Puedo Enseñarte Algunas Cosas Sígueme O Si No Tienes Una Es Deportiva Vale Puedes Ir Más Despacio Para Que Pueda Seguirme Esto Es Un Centro Pokémon Si Vale Saben Todo El Mundo Que Un Centro Pokémon Seguró Los Pokémon Limones Esta Es Una Tienda De Pokémon Aquí Hay Pokémon Para Gasturar Pokémon Salvajes Y Otras Cosas La Ruta 30 Está Por Aquí Los Entrenadores Luchan Entre Ellos Y Sus Queridos Pokémon Además Todo Recto Está La Casa El Señor Pokémon Como Puedes Ver Todas Estas Más Algunos Pokémon Sólo Vivo en el Agro Pe-pe-pe-r-repe-pe-e Y Esta Es Mi Casa Por Haberme Saído Todo El Rato Sin Nele De De Mi Deportivo Están cantidas, se vuelven a piel Jejeje, es hora, no te preocupes Son nuevas António ha recibido unas deportivas Un chavo Un chavo, un tío de ochenta años Unas deportivas un poco raras La etiqueta dice lo siguiente Puedes correr tocando La deportiva de la pantalla de ataque Y también puedes correr Matiendo pulsado el botón B Ah, por fin te atrapo Se había olvidado darte Algunas cosas más, Thomas El guía inclusive una tarajita de mapa En el pulgar de António Ahora puedes consultar el mapa En el pokegear Elige el pokegear en la pantalla táctil Y toca sobre el icono de mapa Por ahora puedes ver el mapa En esta recta No se puede mejorar El pokegear en tu término Y más tarjetas como esta Mucha suerte en esta aventura Primer combate del pokegear Gol Adelante, Chigorita La caje Adelante, Chigorita Esto es porque está Esto es una mierda Un aburrimiento Porque aquí no hay nada Guay Guay, no tengo nada Pacía, man Guay, guay, guay Bueno, mira Ahora la caja El pokegear en el pokemon Yo creo que este es el típico tío Te da Lo que sea A mucha gente Confunde mi casa Con el señor porque me dicen que tu venía precisamente a verme, eres muy amable tienes algún bonguri, los bonguri son los frutos que maduran una vez al día en las plantas bonguri yo cultivo junto a la casa los frutos, son estupendo animal pueden ser un material para fabricar pokeballs, tienen otros varios usos son de los más útiles, más alegro de que hayas venido llévate esto como recuerda, Antonia ha obtenido caja con un bonguri vamos, se guarda los bonguri a mi me gustaría tener un guiar a dos y también me gustaría tener un guiar a dos como pokemon y bueno bueno no sé, me parece que tengo que ir a la tienda a comprar un bueno 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 bueno, lo he conseguido matar yo no sé, no sé, no sé, no sé hay una blanda munguri es munguri verde venga pero por favor venga hasta ya de día bueno si quiere que lo que nos gustara es tener un diarado y un y un battlefield de esos si la mariposa está evolucionando el del gusano lo que me gusta para nada es un pedre es un plástico un plástico el gusano de la tierra El hielito, bueno, si no vamos a conseguir más o menos matar con la hoja afilada. Voy a hacer aquí un poco de hoja afilada. Ahora me he que usar el cabrón el átigo, pero ya no lo voy a dejar. Ahora creo que le voy a hacer un placaje. Uy, por poco casi que subo. Uy, por poco casi que subo. Venga, he usado hoja afilada para matar al ratatá. Ya, el salvaje se debilitó. Oh, mira, ya nivel 7. Un tremendo placas, no lo voy a... Venga, venga, no, 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 no. Pero no me envenenó, madre mía. Toma, 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 no me envenenó. Joder, tío, joder. Bueno, sí, sí. Yo como lo odio, como lo odio. Bueno, sí, ya hemos ido a nivel 8. Bueno, pues me voy a mejorar ya un poco la calidad de esto. Espero que os suscribáis, le dais a like. Así que... Gracias.